¿Estás cansado? ¿Te sentís que ya no podés más? ¿Que te falta energía? Miralo desde este lugar, desde esta perspectiva, a ver si algo cambia. Quizás no es que te falte energía, quizás le estás dando energía a situaciones o personas que te la consumen gratuitamente y que se aprovechan de tu bondad, de tu inocencia, de tu integridad para sacar provecho en detrimento tuyo. Es decir, intentan captar tu atención y de esa manera, a través de la desarmonía, a través de la preocupación que ellos intentan implantar en tu mente, a través de la dualidad, de la crítica, de la preocupación, de la duda o del temor, intentan que estés permanentemente pensando en ellos o en esa situación que parece no tener solución. Y parafraseando algunas frases célebres y grandes enseñanzas que vienen a esta situación que seguramente vas a poder aprovechar. Lo que sucede conviene y lo que no sucede también, porque vivimos en un universo causal. Por lo tanto, si aquello que acontece a tu alrededor, la solución no depende de ti, es decir, aparentemente no se puede solucionar momentáneamente, entonces, seguí adelante, no hay nada de qué preocuparse. Ocupate de lo que podés hacer, de aquellas cosas que tienen solución y de las personas que realmente te necesitan y que impulsan tu evolución en espíritu, conciencia y manifestación. ¿Y cuáles son aquellas personas que impulsan tu evolución, tu manifestación divina? Aquellas que despiertan en ti ese impulso de servir y de ser útil y de compartir el amor con ellos para que ellos también puedan encontrar todo su potencial divino y ponerlo a disposición de aquellos que sufren y necesitan. En este proceso de unificación de todos los seres de buena voluntad que nos unificamos con el total bajo el techo del amor, tú eres una parte, un integrante importante y necesario para que la victoria final en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta sea un hecho manifiesto en el tiempo del único soberano y todopoderoso Padre Creador que es el único real y perfecto. Entonces, si querés recuperar la energía, dejá de dársela a aquellos que no lo merecen ni tampoco la necesitan. Tú eres la luz.